Música Desde el año pasado generamos un proyecto que tiene que ver con proyectos de voluntariado universitario donde iniciamos con el trabajo este de recolección de medicamentos vencidos en desuso y sus envases y ahora lanzamos la campaña de recolección de medicamentos en puntos de recolección responsable. Ellos se acercan a la municipalidad para plantear esta idea y ver la factibilidad de trabajar en conjunto y hemos tenido varias reuniones donde hemos logrado consensuar y ver cómo era lo más serio y lo más responsable porque no es una separación normal, como hacemos con el cartón o con el plástico, lo que hacemos con la separación de la calle, sino estamos hablando de medicamentos que hay que trabajar con bastante seriedad y responsabilidad y profesionalismo desde la facultad. Música Entonces una vez que nosotros hacemos la recolección, así lo venimos haciendo, la recolección de los medicamentos en forma conjunta, docentes y alumnos, trabajamos en la clasificación de los medicamentos según su medicamento, no, el principio activo, es decir, el principio activo, la forma farmacéutica, separamos lo que tiene que ver envases secundarios, si cartón de la cajita, el prospecto papel, si es el envase de vidrio, vidrio, plástico, aluminio. Y ahí nos ocupamos nosotros de hacer lo que ya trabajamos de hace tiempo con el tema de la separación, que es separar, hacer una pre-separación y entregar, digamos, este gran proyecto que tenemos nosotros que es la separación, es decir, trabajar con la gente que hemos recuperado, digamos, de la gente que trabajaba con la basura, que son las personas que nucleamos, que son pequeños grupos empresarios, digamos, de familias de la costanera. Y nosotros en nuestra facultad vamos a hacer el reciclado de los medicamentos. ¿Reciclado en qué sentido? Reciclado para su inactivación. Nosotros recibimos los medicamentos vencidos en desuso y sus envases. Y a esos medicamentos los vamos a inactivar a todos. Sábado empezamos, digamos, con el primer punto, digamos, de recepción, así que esperamos que la gente colabore, porque este es un mensaje no solamente de tener medicamentos o de tener, digamos, el cartón o reciclar, sino de dar un mensaje de concientización. Porque nosotros vamos a ser guardianes del medicamento, tal cual es la profesión farmacéutica. Nuestro quehacer farmacéutico va desde el diseño del fármaco hasta la vía que sigue el mismo post-consumo.